¡Da! Ya empezó 14'6 voy perdiendo ¿Y saco yo? ¿Saco yo? ¡Jajaja! ¡Arruado! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Gallina! ¡Suave! ¡Suave! ¡Esto va para Youtube! ¡Pero de cabeza! ¡Cacho el C8! ¡No! ¡Qué hijo de puta vos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡16'8! ¡Ay qué feo! ¡No! ¡No! ¡Cacho el C8! ¡No! ¡Ataque químico! ¡Bien cobrado! No, no hay libres acá. ¿Hay libre? Hay triple ni libre. ¡Puta! ¡Ah! Ya está. ¡Partido!